Con una conferencia de prensa a cargo de las autoridades municipales, el INTUR, MEFCA y miembros del Gabinete de Turismo, el municipio de El Ramea realizó el lanzamiento del Festival Municipal Sabores de la Cuaresma, dando a conocer en desarrollo toda una serie de actividades culturales, recreativas y gastronómicas. Queremos aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestro compromiso, para seguir trabajando de la mano con todas las instituciones del buen gobierno del Frente Sandinista, principalmente aquellas que están destinadas a promover las expresiones religiosas, culturales y gastronómicas de nuestro pueblo. Recordando esta época que con año con año se ha estado llevando a cabo este tipo de concurso y estaremos realizando los concursos municipales, de igual manera se estará llevando a cabo el concurso departamental donde estarán participando los diferentes municipios del departamento de Celaya Central. De esta manera estamos promoviendo a nuestro municipio de forma turística, que es algo que se ha venido haciendo a través de nuestro buen gobierno, donde no puede faltar la cultura, la tradición, la gastronomía, que tenemos en el municipio. Esta actividad se realizará el día 8 de marzo, donde se destaca el Festival Municipal Sabores de la Cuaresma, el Rama Toda Dulce con Amor para Todos, donde se llevarán a cabo una serie de actividades municipales de comidas y dulces de la cuaresma, con el fin de brindar satisfacción y recreación a las familias que asistan a estas actividades. Bayron Arrieta, Multinoticias.